Y como para despedirme quería saber si querían que le muestre el depa ¿Quieren que le muestre el depa? ¡Ahí está! ¡Jeje! ¡Hola! ¡Oh! La ven acá, ¿va? Ah, ahí sí Bueno, oye, mi padre está asqueroso Pero... pero les tengo una sorpresa ahí también Que se la voy a estar mostrando en Instagram ¿Se ve? ¡Esperate! Tengo una duda Tengo una duda ¿Me escuchan? ¿O no? ¿No me escuchan del celular? ¡Puta la weá! No, obviamente ahora me escuchan, estúpidos Si puse el micrófono Pero no me escuchan del celular ¡Puta! ¿Cómo lo hago? Ya voy a gritar nomás Ah, ¿se escucha? A ver, me voy a mutear ahora ¡Uno, dos, tres! Bueno, no me escuchan Bueno, no me escuchan Pero... Mira, vamos a un video tutorial No, muy malo No, muy malo, muy malo Bueno, no me van a escuchar ni una weá Pero voy Les voy a mostrar Vamos full mute Hasta que llegue acá No, pero ahora sí me escuchan No, pero ahora sí me escuchan Estúpidos Ahora sí se escucha ¡Ratas culiadas! ¡Dejen de mentirme! Ya Voy a ir a la entrada del departamento Pero... No, música tutorial Cámbialo en el OBS No, porque estoy con el celular Ya, voy Voy a ir a la entrada de la casa Pero no... No sé si me van a escuchar Pero les voy a hablar fuerte Puse el micrófono para acá Ya, voy ¡Ah, muy bien! Yo les voy a pedir La información ¡Ah! 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 ¿Me escuchan? Bueno, acá está el closet Tuki, que no tengo ni una wea Un walking Se me apagó el celular ¿Aló? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan bien? ¿Vamos bien? Ah, vamos bien Nice Ya Bueno, acá está la entrada Este es el living Tuki, cocinita Tuki Este es el tío de cocina Acá quiero poner una tele Silloncito Pum, pum Mesita Acá vamos a hacer el trin igual En el sillón, qué buena El trin cocina La dedico en mi casa algún día Ballito, que el ballito está full porno Todo esto es un closet Todo esto es un closet Todo esto es un closet No sé para qué quiero tanto closet Acá está mi piecita Se viene sorpresa Puta, se me apagó el celular de nuevo Qué loto Acá se viene sorpresa que le voy a estar mostrando la historia Le voy a hacer un spoiler Les voy a hacer un spoiler Acá se viene más bacán En el living Se viene en stream en el living Por ejemplo, no sé si somos 4 o 5 personas Primito Se vienen los cabros Streamyamos ahí Teclado A ver ¿Quieren que les muestre algo? Algo Les puedo mostrar el mousepad si quieren Ya Les puedo mostrar el mousepad porque si no los cabros se van a enojar los del teclado Bueno, esta tele la quiero colgar ahí Acá Pum Mi pieza no tiene puerta La única puerta que tengo es esta de acá Esta Y acá Full porno Weón La verdad es que este departamento estoy Estoy viendo si es la última chance que tengo de ponerla Weón Yo creo que esta es la única Weón Si no la pongo teniendo un departamento solo Es que no hay chance Muestra la tula Perdón Ya Y ahora el balconcito Acá al ladito hay un balconcito Es pequeñito Pero está bueno Es muy UQ ¿Cómo prendo la luz acá, güey? Tuqui ¿Se ve algo? A ver Se ve Acá Balconcito que quiero poner Dos sillitas Una mesita Un Vila periférica Y eso, pues bueno Esta es mi camita Bueno Por eso no me venía streameando tanto Porque estuve cueviando caleta de día ¿Lick? Nah, que leak Oh, ya Y este es mi pad asqueroso Lleno de huascala, weón Ahí Tup, tup, tup Y todo eso quedó ahí, pues weón Terrible, terrible esto Y unos chicles Pero que no vamos a estar en la marca porque no hay sponsor Mira ¿Habían visto mi Mi stream de acá alguna vez? Tengo puras caras weonas mías Y este soy yo Uy, bueno Tengo acné más o menos Parece que me tengo que cuidar la cara Ya Ese es el tour Ese es mi tourcito ¿Cómo saco esta weá ahora? Volví Volví Mousepad ¡Ah! ¡Se me fue! Perdón Voy a mostrar el mousepad Cambio Cambio de escena Tup Ya Pero Oye, los cabros me van a retar por mostrar esto Aviso Acá tengo mi tecladito nuevo Esponsoreado por Fancy Customs Follow on Instagram Oye, algún mod Oye, algún mod que muestre la weá en Instagram Fancy Customs Amor, voy llegando a tu departamento Bata Espérame en la camita, baby Pero ustedes serán asquerosos, weá Fancy Customs en Instagram Me hicieron un teclado Y un mousepad Eh... Eh... Personalizado Le voy a matar solo el pad Porque es lo que puedo sacar más fácil Tuki Puta gama al otro lado Este es el pad que me hicieron Personalizado Riquísimo Con mi loguito ¿Se ve? Estoy mostrando mal Ah, está bien Me veo Con mi logo ¿Se viene merch? ¿Merch? ¿O no? Dime esa weána más ¿Merch? ¿O no? Uh... Sacamos un teclado, Racky ¿O no? Es buena Uy, no lo había pensado Racky Fit Fancy Customs ¿Se vende o no se vende? Modo Streamer Y puta, en la historia les voy a ir mostrando cómo está el teclado Porque... Puta, tengo que hacerla buena Puede ser tan penca, po Se vienen a Second Me lo hicieron igual que este Es como este mismo pad Pero versión mía Y que no está asqueroso Ahí está Instagram Fancy Custom Por si acaso Por si se quieren ir a hacer Eh... Pad o teclado o algo Todo personalizado Hablan con los chiquillos Son unos genios Oye, la mano guagua que tengo Y acá tengo Teclitas Que lo voy cambiando Tiene que haber personalizado Lo voy a poner un DGD Esto Para metérmelo en el culo Y no sé qué más hay No hay ni una guagua más, po Pero eso es el pad El pad está hermoso Bueno, me encanta Me encanta Me encanta A ver, tengo un moco Tengo un lunar